¿Alguien más se sintió como que estuviera viendo un capítulo de The Walking Dead combinado con Guerra Mundial Z? ¿O yo fui la única? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo había visto el capítulo nuevo de Naruto Shippuden donde se animó la novela de Sasuke Shinden. La verdad es que estoy muy feliz. Pierrot esta vez se lució. Yo creo que recibió los malos comentarios de la novela de Itachi Shinden que animó. La verdad muy pobremente. Y en esta ocasión decidió mejorarlo y decir, bueno chicos, es lo que quieren. ¡Aquí va, biches! Y es que la verdad el capítulo estuvo súper bueno. La animación estuvo espectacular. Me parecía a mí que estaba viendo una película. Aunado a esto, el soundtrack que puso en cada escena era el ideal. Así es que las escenas tuvieran muchísima más emoción de lo normal. Y de verdad te picabas demasiado con cada una de ellas. Pero bueno, seguramente varios de ustedes no han leído la novela y para eso estoy yo aquí, bebés. Hay algunos detalles importantes que no se especificaron en el anime. Y que hacen que esa escena tome otro sentido. Además de que estoy segura que con más de una de ellas te vas a quedar con la boca abierta. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos con el video. Número 1, la posición de las escenas es diferente a las de la novela. En el anime pudimos ver que lo primero que sucede es el ataque a Konoha. Y luego una escena donde Sasuke aparece. Esto en la novela no aparece así. La primera escena es una en donde Kimi y Gakure y Kumu Gakure están involucradas. Y bueno, ahí es donde se comete el primer ataque de estos shinobis misteriosos que están en contra de la paz. Después de esto, Sasuke llega a la aldea de Bambú. Y posteriormente sucede el ataque a Konoha. Número 2, algo demasiado importante que no se ha dicho en el anime. Pero la novela se especificó muy bien. Y seguramente algunos de ustedes ya lo saben. La cronología de Sasuke Shinden se sitúa después de la boda entre Naruto y Hinata. Es decir que para este entonces Naruto y Hinata ya son marido y mujer. Y se especifica muy bien en la novela. Sin embargo, yo me da la impresión que en Naruto Shippuden está situado muy poco tiempo después de The Last. La película. Porque de hecho la novela se sitúa unos 4 años después del capítulo 699. Y The Last se sitúa unos 2 años después. Sin embargo, en el anime no se especifica nunca si ellos ya están casados o no. Pero lo que me parece extraño es que como Pierrot piensa animar la novela de Sasuke Shinden, Konoha Hiden y Shikamaru Hiden. En Konoha Hiden es cuando ellos dos se casan. Entonces lo que yo me imagino que va a pasar es que Konoha Hiden va a ser lo último que sitúe en estas novelas que va a animar. Para que pueda enlazarlo con Boruto, Naruto de Mubi. Y que bueno, siga con el manga de Boruto posteriormente. Creo que algo sí puede manejar Pierrot. Pero hay que esperar un poco más para asegurarlo. Número 3. Mientras que en el anime el primer pergamino que recibe Sasuke de parte de Konoha es pidiéndole regresar para que le ayude con todos esos problemas que están surgiendo en la aldea. En la novela no pasa eso. Sasuke recibe una nota en la cual dice lo que está pasando y que ayude a ver qué es lo que está sucediendo en Kirigakure y Komugakure. Es decir, que se dirija al país del rayo para averiguar más sobre estos sucesos tan extraños. Y no le piden que vuelva a la aldea. O sea que esa escena de Sakura pensando en Sasuke y poniéndose feliz porque él ya va a regresar es un poco de fanservice tal vez. Número 4. La muerte de la hija de Io. El anciano aparentemente líder de la aldea de Bambú es diferente a como lo cuenta la novela. Porque mientras que en el anime y yo presencia la muerte de su hija de una manera muy brutal, ya saben, a la The Walking Dead. Es más, yo creo que también esto ya tiene que ver con las personas que se matan entre ellas mismas cuando están poseídas. O sea, realmente esta escena fue un poco brutal y yo me pongo a pensar por qué no hicieron esto cuando animaron Itachi Shinden. Realmente esto me parece un poco menos para niños. Es decir, prefiero poner a una tipa encajándose un cuchillo en la yugular. Y Itachi poniendo en un genjutsu a Izumi la que quería con él para después matarla y que ya no sobrera tanto. ¿Es en serio, perro? Pero bueno, en el anime sucede de esta forma mientras que en la novela Io narra que su hija fue asesinada por unos tipos que siempre han sido sangre sucia y siempre han querido hacerle daño a los demás y a los que no se pueden defender. Realmente esto de que fue una banda que primero los ayudaba y después ya no, eso es parte de la imaginación de Pierrot. Además de que la novela narra que después de que su hija muere, su esposa al ver esto cae en shock y también muere. O sea, el pobre Io que se queda solo así, en un parpadeo. Y es por eso que Sasuke entiende que se quiere a vengar. O sea, realmente él vivió lo que es ese sentimiento. Y número 5, esto les va a volar la cabeza, en verdad. El personaje de Shino, que es una niña pequeña, aparentemente de unos 10 años, en realidad es mayor que Sasuke. Sí, así como lo escucha. Realmente no sé qué técnica de la juventud utilice. Y no creo que sea discípula de Orochimaru. Es más, yo creo que Orochimaru debería preguntar a ella. A ver, ¿cuál es su secreto, no? En la novela chino... Chino, es que su nombre está un poco extraño. Me parece como más de hombre, pero bueno. En la novela, ella y Sasuke tienen una conversación en la cual ella le empieza a decir Sasuke-chan. Y entonces Sasuke como que se incomoda un poco porque dice... Ok, piensa que es una niña y por qué le llamaría a Chan, ¿no? Y le comenta que prefiere que no le llame así. Y es ahí cuando Shino le dice que ella podría llamarlo así porque al fin de cuentas es mayor que él. ¡Oh, Dios mío! Realmente la relación entre Sasuke y Shino es como muy informal. Ella es como que muy enérgica. Así que haciendo cálculos y pensando que esta novela está situada unos 4 años después del manga 699. Y ahí Sasuke tenía unos 17 años. Shino debería tener unos 23 años, tal vez. Pero Chimaru tiembla de la rabia. En fin, estas fueron las 5 curiosidades que noté en el capítulo 484 de Shippuden con respecto a la adaptación de la novela de Sasuke Shinden. La verdad es que estoy muy feliz por lo que ha hecho Pierrot. No estoy criticando para nada. Son datos que solamente les comparto para que ustedes los tengan en cuenta nada más. Si es que no quieren ver la novela, pero la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Es muy buena y te entretiene bastante. Yo estaba emocionadísima en cada parte del capítulo. O sea, los diseños de los personajes estaban impecables. Así que el capítulo lo único que le puedo dar es un 10 de 10. No sé qué ustedes opinen, pero pues esa es mi resolución. En fin, chicos, ustedes cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció este capítulo y cuál fue su escena favorita. La mía definitivamente fue la de Sasuke dándole de comer a los gatos. ¿O qué no? No, la verdad es que mi escena favorita fue cuando Sasuke pelea contra Shino y Nowaki en el momento en el que él llega a la aldea del bambú y los ayuda con las bombas humanas que están atacando la aldea. Creo que esta parte refleja muy bien el sentimiento que ahora tiene Sasuke. Es decir, ya no es el Sasuke de antes que no le importaban los problemas de los demás. Él tenía una misión y vio a esta aldea en problemas. Simplemente se paró a ayudar a ver qué pasaba. Esto realmente a mí me emocionó demasiado, me hizo sentir feliz y me hizo sentir como nostálgica pensando en todo lo que pasó Sasuke para llegar a ese punto. Por mi parte ha sido todo. Gracias por haber visto este video. Recuerda darle un like y compartirlo porque a mal es compartir. Los quiero mucho, chicos. Les mando un besote. Yo soy Yai San y nos vemos para la próxima. Adiós.